Desde su orina hace ya más de 50 años, CAF ha sido y seguirá siendo un aliado de los países y por supuesto nuestro mayor interés no solamente es la provisión de recursos financieros sino también por supuesto contribuir a las discusiones de la región y por supuesto con productos como el que vamos a presentar hoy de conocimiento. Este reporte parte de una motivación que es bien conocido por todos nosotros que vivimos en una región que es muy desigual. A esta desigualdad podemos ponerle algunas cifras y por ejemplo si ordenamos a todos los latinoamericanos de menor a mayor según su nivel de ingreso podemos ver es que el 50% más pobre de la población solamente participa en el 10% de los ingresos totales. Y en el reporte también hacemos un esfuerzo por hacer un análisis más allá de la educación y los ingresos, queremos entender cómo es la persistencia en salud y en riqueza por ejemplo, pero para estas dimensiones del bienestar los datos son bastante más escasos entonces hicimos un esfuerzo en recolectar información propia a través de nuestra encuesta CAF. Ahora vamos a dar paso al panel de discusión sobre este reporte que va a ser moderado por Adriana Reaza. Tenemos un panel de lujo por decir por decir lo menos el día de hoy. A mí mi primera reacción después de leer todo esto es escucharte un poco de indignación, de frustración, porque no es algo nuevo que nuestra región ha venido cargando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros venimos discutiendo sobre desigualdad en América Latina y tenemos claro que es una región con niveles de desigualdad muy altos, pero la mirada esta que nos saca un poco de esa explicación transversal y nos lleva a los orígenes me parece que es muy valiosa por distintos motivos. La mujer invierte el triple del tiempo que el hombre para llevar a cabo este tipo de trabajos de doméstico y de cuidado. Pero también cuando la mujer integra o se incorpora en el ámbito laboral formal existen barreras, lo que en la literatura de género hablamos de los techos de cristal o el piso pegajoso. Son barreras que impiden o limitan. Sin duda el siglo XXI, como se suele decir, a veces es un lugar común, es el siglo del conocimiento. El conocimiento avanzado es el principal activo que tienen las sociedades para progresar y para lograr a la misma vez un estándar de bienestar colectivo sostenidos en pautas de crecimiento que sean sustentables desde el punto de vista medioambiental. Es decir que para tener un salto grande en el impacto y pasar de lograr excepciones, gente que sobrepasa las expectativas, que sobrepasa lo que la vida le hubiera dado como razonable, es necesaria una inversión muy grande y necesitamos una inversión masiva en educación. Tenemos que trabajar en sociedades más justas, más inclusivas, más sostenibles. Eso es uno de los pedidos que también nos ha hecho nuestro directorio. Trabajar en llevar a que el 40% de nuestras operaciones tengan contenido de medio ambiente y eso es clave para poder hacer este cambio generacional, para poder entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo completamente distinto al que hemos recibido y es que esperemos que sea mejor. Si no hacemos algunos cambios todos sabemos que el mundo que vamos a entregar probablemente sea peor al que recibimos y ahí está el desafío de todos y cada uno de los que estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!